Todos conocemos a Chiquis, una mujer luchona e independiente y si algo también sabemos de ella es su temperamento calmado y el respeto a su privacidad. Sin embargo, este sábado intercambió palabras con el periodista Gustavo Adolfo Infante enviándole un mensaje muy en sobresalto. Te lo leemos a continuación. Ahora sí viene lo chido. A lo que el periodista le responde. Que bueno que contestas. Gracias, pero no te vueles. Llevo muchos años trabajando y comiendo sin ti. No te preocupes, jamás te vuelvo a pedir una entrevista. No sé de qué voy a comer. Y Chiquis le responde. Que Dios te bendiga, Gus. Que te vaya bonito. Y Gus, igualmente a ti y a tu carrera, quien no necesita de los medios. Lástima que no aprendiste de la diva. A lo que Chiquis agarró fuerzas y le dijo. Yo nunca dije que no necesito de los medios. Siempre soy amable y los atiendo. Siempre. Pero no voy a perder tiempo ni energía en personas como tú, que solo se la pasan hablando mal de mí. ¿Por qué? No tengo necesidad. Ya te la pasé una vez. Me pediste disculpas y te perdoné. No entiendo por qué me odias tanto. ¿Qué te hice? Siempre me he portado bien contigo. Te he respetado y atendido, pero también tengo mi límite. Y de mi madre tengo mucho, pero también aprendí de sus errores. Que no se te olvide, ella también se las vio contigo por las mismas razones. Hablaste muy mal de ella varias veces. Pero ahora todos quieren hacerse pasar por los mejores amigos, mejores hermanos, hermanos, padres. Pura hipocresía. Y Gus le responde. Nunca te he odiado. Solo he ejercido mi trabajo. Si alguien ha sido decente y prudente, con la memoria de tu madre, soy yo. Nunca dije que fui el mejor amigo de Jenny, pero sí me honró con su atención. Como tú dices, no pasa nada. Hay muchos periodistas y también muchas cantantes. Y si tu deseo es jamás darme una entrevista, aprenderé a vivir sin ella. Buen fin de semana. Ah, y ya no pierdas su tiempo y tu energía en alguien que no sume en tu vida, pero mi trabajo lo seguiré haciendo igual. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué le habrá dicho el periodista para que ella reaccione de este moto? ¿Tú qué opinas? En otros temas tenemos la primicia de cómo fue que Shakira se dio cuenta de la infidelidad de Piqué. El punto clave fue su refrigeradora. Confuso, ¿verdad? Pero en este video te dejo todos los detalles.